Durante esta semana la puerta norte del país tuvo la visita del subsecretario de defensa. La autoridad se reunió con el alcalde de la comuna de Colchán, esto con el objeto de recabar información requerida sobre la situación de seguridad en la frontera. Además conoció los planes que las autoridades locales pretenden ejecutar en la región de Tarapacá con el objeto de seguridad pública, destacando el resguardo de la extensa frontera que como sabemos ha sido protagonista durante los últimos años. Es una visita destinada a conocer la actualidad de la frontera norte de Chile. Hoy día estamos en Colchán, ayer estuvimos en Iquique, mañana estaremos en Arica de Tarapacá y subiremos hasta Bifile y después informaremos a la ministra Maya Fernández. Pero también manifestarle a las autoridades locales la atención, el interés, la preocupación que tenemos en Santiago por conocer en detalle la situación que aquí se vive. Para la autoridad de la comuna es importante la visita de los ministerios relacionados con el control migratorio más cuando es necesario, traspasar información con el fin de tomar acciones desde el nivel central que beneficien al fronterizo poblado. Me parece importante que las autoridades visiten Colchán, conozcan la realidad de lo que se vive sobre todo en materia de control migratorio, en materia de seguridad y por cierto también es una oportunidad para que como autoridad comunal pueda entregarle toda la información necesaria a objeto de que todas estas acciones que se requieren en la frontera sean logradas, sean implementadas y por supuesto siempre esperando mejorar la seguridad que tanto esperan los colchaninos. A esto se suman los antecedentes de los compromisos adquiridos por el gobierno en materia de inversiones. Es la primera visita de este subsecretario, por tanto le hemos entregado todo tipo de información como también le hemos entregado o reiterado nuevamente los compromisos que el gobierno ha adquirido en esta comuna sobre todo en inversiones para mejorar la seguridad y por cierto se lleva a una tarea muy urgente que es la compra de los equipos biométricos, la compra del equipo escáner, los vehículos que son necesarios y por supuesto otros equipos con tecnología de punta para poder controlar mejor la frontera. Tema fronterizo que sigue en la palestra pública y en el interés tanto del poblado de Colchane como de La Moneda Control migratorio que aún está en progreso Poblado altiplánico que vive las consecuencias de la movilidad territorial de cientos de personas a la espera de las inversiones comprometidas para operar de mejor manera.